Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben y bueno, pues vamos con un vídeo más de respuestas a los usuarios. En este caso es Germán Sabogal, me plantea una cuestión para que yo tenga mi opinión. El tema es el siguiente. Creo que Titanium Studio es una buena herramienta, trabaja con JavaScript y crea los códigos nativos para iOS, Android, Blackberry, etc. No es como en otros programas que genera. La cuestión es, ¿aplicaciones híbridas sí o no o hacerlo en nativo? Bueno, yo quiero que la gente comente antes de lo que yo creo porque no quiero condicionar a nadie. Así que por favor, parar el vídeo y decir, yo prefiero las aplicaciones nativas o prefiero las programar en modo híbrido. Y ahora ya explico, para quien no lo sepa, pues la aplicación nativa es, si yo estoy haciendo una aplicación para Android, codear en Android, y si es una aplicación pues para iOS, pues hacer el código en Xcode, y si es para HTML, pues programar no hay. Y híbrido es una herramienta que tú escribes el código, normalmente en HTML o en JavaScript, como dice Titanium Studio, escribes el código y ya la aplicación como que te genera los paquetes y hace que eso te genera los exportables para que eso lo instalas en Android, y en iOS y tal, y ya te funciona para todo. Entonces, una cosa o la otra. Bueno, llamadme bohemio, porque esa es la razón principal, soy un bueno de la programación, soy un romántico, pero es que yo, yo lo híbrido no lo soporto nada. Oye, puede ser que Titanium Studio sea espectacular, PhoneGap, hay muchísimos tipos de herramientas para aplicaciones híbridas. Y para quien no sepa los lenguajes de cada una de esas tecnologías, pues lógicamente le ayuda bastante, porque no tiene que aprenderse tantos lenguajes, ¿no? Y yo entiendo que para alguien es mucho más sencillo programarlo en JavaScript, y ya pues con eso ya tengo todo, ¿no? Yo lo entiendo que es mucho más sencillo, que se ahorran tiempo, costos, porque no es lo mismo que si una aplicación tengo que hacerla, la versión web, la versión de Android, la versión de iOS, y para todo necesito un programador específico, si tú no sabes, lógicamente, ¿no? Pues tiene sus ventajas en ese sentido, tiene ventajas para los no profesionales. También es verdad que cada vez los teléfonos van siendo más potentes, entonces ese trabajo que tiene que hacer el procesador de convertir, ¿no? De compatibilizar los paquetes que se le están metiendo con lo que se está utilizando, pues cada vez se hace mejor, se hace más rápido, pero aun así, la experiencia de usuario nunca es comparable con algo que es realmente nativo. Porque aunque te digan que esta aplicación te lo hace nativo, como dice aquí este comentario, oye, que no, que no, que lo nativo es nativo y lo otro no es nativo. O sea, lo nativo es nativo 100%, se ajusta 100% a la tecnología y el rendimiento es absoluto. La experiencia de usuario siempre va a ser mejor. ¿Que tiene más dificultad? Lo acepto. Ok, sí, pero… No, por favor, no sé cómo explicarme, pero no. O sea, repito, llamadme bohemio, pero si yo he programado para Android, lo hago en Android. O sea, es que es así, Android con Android, iOS con Swift. O sea, es así. No me queráis inventar aquí chapuzas. Muchas veces quedan genial, pero es que no. O sea, y los paquetes, y luego los problemas con las versiones… si es que al final se nota. Entonces, yo mi punto de vista es nativo 100% y lo híbrido no. Lo híbrido no. Es mi opinión, chicos. Siento mucho decepcionarte, pero espero que la gente la comparta, por favor. Decir qué pensáis y por qué pensáis de esa manera. Y si estás en contra mía, no me das dislike, porque tú me das dislike y yo no entiendo tus argumentos. Yo veo ahí una manita abajo y yo no entiendo. Si estás en contra, comenta y me dices, mira, yo pienso esto, por esto, por esto y por esto. Y eso me gusta más que si me das un dislike, porque, chico, a mí eso no me dice nada. Coméntame que yo te pueda responder y que podamos aquí debatir y hablar como personas normales y que la gente vea opiniones de unos y de otros y participen y eso da más contexto y más argumentos, pero no. Hay un manito abajo. Pues, chico, yo no quiero aplicaciones híbridas. Pues ya está. Pues no quiero. Pues dame tú tus razones. Y me puedes dar… Dame la manita abajo, dame el dislike, pero me comentas para que yo vea qué es lo que tú piensas y entender tu punto de vista, ¿vale? Ya está. Si alguien tiene más preguntas para que las responda en los comentarios, pues que me las escriba ahí y para los siguientes vídeos las voy recopilando y las atiendo. Y si no me gusta, lo voy a decir, como en esta ocasión. Eso es todo, amigos. Chao.